Aquí estamos con Hugo Valdés Y ustedes dirán ¿Quién es Hugo Valdés? Sí, es el campeón de Houston, Pinamar Aquí, torneo por zonas Que se desarrolló en el Tenis Resort ¿Quién fue tu rival, Hugo? ¿Quién fue mi rival? No, no, final, final Después, un tal Sebastián Tipo conocido acá local La verdad que creí que no llegaba, estaba calambrado, durísimo Un rival durísimo Galé, pero ahí, no sé Podría ser para cualquiera de los dos O sea, arraigada, complicó a Valdés Sí, no, complicadísima y cada vez viene levantando Que así en cualquier momento pedimos que lo pase en octava ¡Huya! Se empieza a escuchar, se empieza a escuchar En cualquier momento Si vos querés con qué tal es, tenés que hablar con Chaylotte Me dejó ganar, me parece, porque quiere seguir en novena Bueno, pero gran partido, gran final Y no solo eso, gran cantidad de partidos que lo que ganaste Sí, bien, bien, por suerte O sea, anticipadamente me estaban diciendo Que llame el Same, que pide una ambulancia Tanto menos, no sé, ahora en un ratito Va a tener que manejar Pablo, porque yo estoy destruido Ah, listo, el manejo ya pasó Destruido, ya el manejo ya se lo cedía Acá en Poblito Y fue segundo, entonces, bueno Fue segundo y tiene que manejar él Lo hizo mucho mérito para... Y sí, pocas veces se da esta cuestión, ¿no? Él estaba acostumbrado por ahí a otra cosa Obvio, obvio Obvio Estaba acostumbrado de hecho de por ahí ser campeón Y hoy te duda acá No importa, un balde siempre está arriba Acompañar, esa Ahí intenté mantener la apellida ahí arriba A ver, ¿cómo viviste el torneo? ¿Estuvo lindo? ¿Cómo jugaste el sábado? La pasamos genial La verdad que, bueno Les agradezco a ustedes Porque, bueno Porque siempre es la buena onda La buena onda de siempre Y bueno Aparte te quiero desear un feliz cumpleaños Muchas gracias Ahora te ganas la pileta Muy bien, muchas gracias Ahí tengo a la gente De banca Este lo vamos a tachar Espera, espera que voy a correr ahí el dedito Ahí, este no va, este no va Este lo sacamos ahí Pero bien, Hugo Felicitaciones por el título Sí Realmente merecido Porque has tenido un rendimiento increíble En el fin de semana Y no solamente ganando a Seba Sino que tuviste más de uno O sea, de los complicados de la categoría No se esperaba para nada Sí, la victoria De hoy a la mañana Sí, que Que El piso venía ganando a todo fácil Y de repente vos le ganaste al revés Fácil a él Sí, así que increíble No, difícil Me gustó, gustó No, no, no Me refiero al primero Al tercero Sí, sí Que Casale venía muy fuerte Y cerró con vos Y dijimos Bueno, va a estar muy parejo Y no, lo ganaste muy bien Así que felicitaciones ¿A quién le dedicamos el torneo? Bueno Principalmente a la familia Y a mi hija Que se quedó A la ídola de mi hija La verdad En Buenos Aires Se lo dedica a ella Ah, yo me fumé De ahí Principalmente a la hija Listo, el hijo no está Muy bien Hugo, de nuevo Suerte Y nos estaremos viendo Proximamente por allá En Buenos Aires Gracias, Lili Gracias, Lili Gracias, Lili Gracias, Lili